César hermosa, ¿cómo están ustedes? Yo aquí de nuevo, ¿qué están haciendo chulita? Aquí saludándolas, pasando por su casita, pasando por su lugar de trabajo, pasando por ahí por donde usted abrió su teléfono y diciéndole muchísimas gracias, un millón de bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde a cada uno de ustedes, que Dios tenga piedad y misericordia, de cada cosa que usted le está pidiendo, de cada oración, lo que usted anhela más, que Dios conceda la petición de su corazón y que Dios me lo guarde de una manera sobrenatural a cada uno de ustedes, que se levanten para que sigan adelante, porque si usted todavía está respirando, es por algo que no hemos terminado de hacer, mi corazón hermoso, ¿ok? Un beso para cada uno de ustedes, ¿y qué va a hacer esta chulita? Hubo un video anterior que yo hice un curtido de pacaya, se lo voy a repetir porque por si lo miran o no lo miran, yo hice un curtido de pacaya, no se sabe si se va a dar el video o no, pero ¿qué es lo que iba a hacer? ¿qué es la pacaya, chulita? Lo vuelvo a repetir, es algo, así se llama, pacayas en salmuera, dice va, y es de esta marca, lastimosamente que aquí estamos al otro lado, ¿verdad? en estos países hermosos, que se llama, Estados Unidos, ¿entendés? Aquí estamos en la ciudad de la música, Nacho, y aquí por lo menos logramos comer así enlatadito, mire que aquí tengo frijoles, mi amor amado, entonces en que sea enlatadito, mire, aquí no lo puedo despenicar así como hay en el Salvador que venden los grandes rollotes, pero al menos, mire, los destapo, los boto y las pongo a cocer con agua y sal, las cocemos ahí, con agua, y luego yo ya las había cocido un día anterior y esta es la famosa pacaya, vengan a ver, vengan a ver, mi corazón es hermoso, ¿por qué solo cuatro pacaya voy a hacer? porque hubo un video donde yo hice el curtido de pacaya, solo lo voy a mencionar, mis amores, porque no se sabe si se va a dar el video o no, ¿ok, mis chulas? Así que mil disculpas para cada uno de ustedes, ¿ok? Pero mire, al menos se sonrió usted, al menos, mire, le hizo así, ¿ve? Y levantó la cejita así para arriba, cuando le hace así, ¿es por qué? Porque usted sintió el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, así dice un canto, ajá, mire, hay que alegrarse la vida, usted tiene que alegrarse la vida, ¿por qué? Porque nadie va a venir, porque usted alegrárselo mamá, yo, nadie, cuando le digo nadie, nadie, el único que llegaría donde está donde usted se llama Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Él es un espíritu, Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo, que se convierte así como un mito bien rico que llega ahí a ayudarlo, a liberarlo, a sanarlo, a restaurarlo, a confortarlo, a hacerle compañía, a guardarlo de cualquier cosa, de cualquier situación, ¿verdad, mi amado? Así que mire, ¿qué estamos haciendo ahora? La pacaya con huevo, corazón, mamá, ajá, así que ya le expliqué qué es pacaya, yo ya las tengo cocidas, mis pacayas, las cocí un día anterior, solamente encontramos en una tabla. Si usted le dio para adelante al video, yo ya dije cómo encontré la pacaya, la venden en las tiendas hispanas y viene así. Cállese usted que le eché, lamentada, cacerola creo que le eché, me está chiliteando, de aceite. Ajá. No me chiquie, vos. Ajá. Así que mire, fácil, dijo mi mamá, tengo tabla por todos lados, y yo, maya, le hace así, ahí, mire usted. Ajá. Miren, voy a hacer, yo ya tengo relleno de pacaya y ya tengo video, María, usted me estaba diciendo. Ahora voy a hacer unas pacayitas con huevo. Puchica, maestra, ¿qué no puede ser otras comidas? Como no, aquí la llevamos al suavecito, papito. Ajá, usted no se preocupe. Ajá. Aquí le vamos a hacer de todo un poquito. Hay más tiempo que diga usted. La que le quede bebida, gócesela, diviértase, sonría. Haga cosas diferentes, cosas buenas para que le vaya bien, ¿verdad? No cosas malas. Así que mire, voy a echar chile verde. Recuerden de las comiditas que nosotros comíamos allá. Yo no sé, pero en Honduras yo sé que le dicen palmitos. En Guatemala yo creo que es pacaya, pacaya, yo no sé. Pero yo no sé en otros países si haberá. No lo sé. Saluditos para toda mi gente que me ven de México. Yo no sé si allá verá pacaya, fíjese usted. Como aquí, fíjese que no es por nada, pero casi no tengo amigas de México yo. Para hablar de comidas así, pues. Y las que tengo se han venido chiquitas. Han nacido casi aquí. María José va a conocer mi gastronomía. Ya dijo, me estoy llorando. Gallo, bien. A lo contrario yo no creo que un bicho chiquito. Que venga a diferentes lugares, no la... Yo como ya vine algo viejilla a usted. No se me olvidan las cosas. No, de usted, puro chile verde. La vale usted para que le me abunde la pacaya. Y los huevos que le voy a poner aquí. Ajá. Para que me abunde en el bolado. No, le voy a poner el tomate. Uno le voy a poner, o dos le pongo. ¿Vas a comer vos? No, no. Es que a María José no le gusta porque aquí que en la pacaya tiende a ser un poquito, esta sí, un poquito amarguita. Ajá. Esta sí. Y me hice un curtidazo, mamá. Primeramente yo declaramos en el nombre de Jesús que sí va a salir ese video, porque tiene que salir porque estaba bien bueno. Me hice un curtido también, mamita. Muy poquito. Tomate. ¿Me voy a echar otro tomate? Sí, lo voy a echar otro. Para que me abunde, pues. Pues sí, usted, mire la sopa que le llegó, papisita, le puede echar algo, le sal. Ajá. Ahí voy a ir yo, para que me abunden a cuatro pacayitas que tenía usted. Y acá hay un chile verde le eché, el chile bueno, el huevo. Es bueno. Entonces lo que yo voy a echar es bastante cebolla, bastante chile verde y bastante tomate para que me abunde. Ajá. Y solo dos tortillas tengo, le voy a ponerle un poquetazo al rato. Ajá. Y usted, esos frijoles que tengo ahí. Este no es puré marrón, me dijo una mi amiga. No, mi amor, te veo, es frijoles fritos que tengo allí. Dice una muchacha, dice mi amiga, chulita, ¿y qué es ese puré marrón que tienes en la otra casera? Los frijoles, corazón verde. Ajá. Es que nosotros somos frijoleros, que yo soy muy feliz, porque es que me quito ese dolor aquí. Ahí está, se me agarra, se me va a usar, papis. Pero no por eso. Ajá. Mire, le voy a poner un poquito de, de pimienta. Un poquito de pimienta. Voy a esperar que se, se sufría un poquito el tomate. Estas son comiditas bien, este, que allá en El Salvador se da mucho, la gente de campo. Que nosotros vivimos en los charrales allá, pues. Ajá. Yo, pues, yo, hoy. Somos de rancho, sí señor. Como que dice la canción, yo me decía. Ay, Dios. Y de todo corazón. No. Yo no me acuerdo. Ajá. Sal, no le echamos. No es súper marina, a ver. Pero miren. Aquí, ahorita, ya le voy a poner la mentada pacaya. Esta es la pacaya, miren mi amor. Es como una florecita. Guguley, ¿no? Mi amor. Así como guuguleo el, el carajo. Guguley ahora que es la pacaya, mi amor. Para que nos podamos entender. Ajá. Porque yo estoy muy agradecida, muy contenta, muy feliz con cada uno de ustedes. Porque, aunque no conocen algunos volamentos, pero, pero lo guuguleyan, dicen mis amigos. Ajá. Porque ve que como uno, uno lo conoce en diferentes países, o si lo hay, es diferente en el mundo. Entonces, si lo guuguleyan, allí usted va, va a encontrar. Ajá. Así que miren, esta pacaya con huevos, que ya se va a ir, este, a cambiar, o a saber a dónde. Pero ya va a estar la comida, papá. Sí. Mire, le voy a echar un poquito de, de consomé. Métalo, te lo voy a ir ahí, si usted mismo no lo va a comer, mi amor. Ajá. Usted no tenga miedo, ni tengo. Ajá. Ya no me voy a echar a estar. No, no me voy a echar a estar. Me lo hagan así, que va a ver. Ajá. Mire. Aquí estamos sofriendo la pacaya con huevo, con tomate, con... Usted mira aquel ganchiquiteadero que es, mi amor, porque aquí respinga este volado. Ajá. Mire. Ajá. Hay que sofreírlo bien. recuerden la pacaya se cose con tiempo se sacan de los botes porque en el bote viene cruda yo la pongo a cocer en agua con un salite y hay que dejarla una su hora y cociendo para que se ablande pobrecita una mi amiga dice que ella hizo relleno la vez pasada y viera que duros me quedaron chulita me dijo y amarguisimo y como los hizo le dije yo solo lo saqué del bote me dijo bien fácil y no me digo yo no sabía porque yo le dije que a veces aquí lo tengo yo bien bien friquito y a mí el tomate el chile verde la cebolla y la pacaya yo sé que en unos países le dicen palmitos ahorita yo le voy a poner el huevo final en buenos huevos que el día lo compré ayer nada no voy a acordar un huevo indio que lo compré en la martes y me salieron bueno una de ustedes lo compré bien choro me salieron los condenados y por eso casi no me gusta comprar de esos huevos indios porque choro me salieron voy y tuve que aventar todo esto y todo me había aventado y todo me salieron mal no me todo preguía así que miren si así echarle otro más para que me abunde va usted ya le echo el otro ya me voy a tostar las tortillitas y ya van a ver corazones que eso es súper rico este es la pacaya con huevo y mira 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 que tiene está abierto si está bueno imagínese de no esto un solo lo tiro todo lo echo cinco huevos esto esto esta comida aparentemente se ve que es este simple ajá simple pero lo amargo de la pacaya le da un sabor algo rarito ajá si es que la pacaya le cambia el sabor no es un simple huevo con tomate y chile no le cambia el sabor la pacaya le da como no sé como algo como amargo ya que uno bicho es bien jodido porque los bichos ustedes saben mis amigas que uno de bicho nunca le gustaron esas cosas uno ya viejillo que ha venido a comer esto volado ya de edad pues un bicho no le gusta esto no es que cuando ella tenga la noz no no maría jose si uno ya de viejo yo porque hay unos amigos que ya están de edad y no les gustan a mí tira eso porque son indios nunca lo van a probar o no se han atrevido o no un alcalde rana no lo han comido yo si la si la aprobada pero no me gusta no me gusta que vas a creer te comes esto yo sé que te lo comes maría jose o en la de venena también como no la van a ir a pagar como aquella vez que fuiste allá de bien que la pagaste y te la comiste cual una vez que fuimos allá al jardín no me vamos a ver es porque son todas mi goza miren este es un huevo super diferente yo sé que para todas mis amigas las que están de mi edad les va a gustar el cebolado y en la que no le gusta ni más sentido pésame jajaja como que murió no perdón corazón hermoso vamos a usar que se me cruza que la miente usted ajá pero mire por lo menos mire vaya como digamos que hay gente que le gusta el sushi y a usted no le va a gustar obvio que no vaya 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 obvio es pescado crudo a mi el pescado crudo no me gusta no hay diferentes tipos de sushi mire un animal todo amargo que le echan ahí pero ya lo he probado yo ya lo he aprobado ah no pero no como no pero uno que tiene solo arroz y un pejo de aguacate y si me gusta uno que tiene un tris de camarón allí con un arroz todo simple igual que yo es también mire los bolados todos simples usted esos mentados sushi ok whatever como todo es pano me pueden hacer testar las tortillas pues mire mis amores es que esta hipota ya me cambió el tema mire mis amores este huevo es con pacaya o palmito yo sé que mucha gente cuando hago estas comidas se van a su pasado que fue un pasado con pobreza pero se gozaba se reían salían adelante jugaban comían tierra si es verdad si uno comía tierra en El Salvador cochino ay Nessie no mire hablando en serio yo recuerdo que si uno come tierra María José bueno de tierra si ya sé yo creo que todo come tierra yo me alegro mucho porque imagínate que cuando yo hice la papa con huevo muchos amigos me dijeron que se fueron a un pasado cuando sus abuelitas se cocinaron y me dice una niña no te estima yo dichosa le digo porque es una gente que quiere y me comparan con una gente que ellos aman me aman a mi tambien me dije yo gracias a Dios usted no me dejé ajá y me salieron palabras bonitas porque a veces no me sale nada ajá me pongo a chillo y chillo ahí ajá pero mire Dios es bueno a mi no no me porque mire si dice mi mamá o mi abuela a mi me manjan diametro mamaita me siento muy orgullosa que me comparen con gente así ajá porque son seres queridos ay usted no hay lo que es voladito el otro es más pachito el volado vida es perdurable para que estén las tortillas ahí mira que me lo botaron a donde a donde la hayas ahí estaba vaya casi me picaba el ojo y yo no lo di a ver todo es ya me lo botaron ajá Rafita te viste camisa vos yo te estoy comprando la tortilla mi cuarto vos pues si mis amores si uno con estas comiditas vean que uno se va a su pasado se va a hacer otras cositas se recuerdan yo estoy muy contenta muy agradecida con Dios y con cada uno de ustedes muchísimas gracias oye mis amores porque me siento bien bien dichosa bien orgullosa que que al serles sentir lo que usted cada uno de ustedes siente verdad mis amores Rafita te voy a sentir amor no te traje a montañado ajá y esos zapatos oye que tengo que darle con zapatos que tiene mire si es para el frío uno ya no se pone esta pausa porque le cuela el frío por todos lados a uno ahí ajá si es verano porque uy me cayó está está yeah se cayó con uy un pedazo de huevo fue que me cayó y eso sí ría pesta así que miren mis corazones hermosos que pues nomás que se torcen las tortillas comida en el salvador le dijeran humildemente le dijeran a uno allá va que esa pacallita con huevo tenemos aquí un pónganle un aguacate miren corazón porque hay aguacate y para que no se ven está señalando que el plato miren humore miren estos son frijoles refritos ay eso es de la arena bendita no es puré marrón es un frijol es que me calzó muchas gracias miren aquí le vamos a poner un aguacatito wee 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 messy el aguacatito y aquí tiene las dos tortillas y se nos va a comer una tortilla como decimos que no te gusta ya miren mis amores miren miren la tortillita que rico miren le miras a caer un poquito curtido al rato miren esta es la rica y deliciosa pacalla con huevo este es un sabor super diferente aquí yo tengo un curtido pero está caliente ahorita no se puede agarrar porque está caliente porque lo voy haciendo miren ahorita no se lo va a comer pero en otro video probablemente si o con otra cosita pero está caliente y así todavía no se ha curtido ni la cebolla miren ahora venimos y saca usted un poquito de esto ven gollo ven gollo dijo como que voy él mismo me ha enseñado eso ven gollo así que miren aquí tenemos un pedazo de de coliflor aquí estoy miren yo sé que muchos de ustedes les gustaría comer en este horgar miren holgar holgar hogar dulce hogar ok señor gracias por estos sagrados alimentos de este señor amén y amén vamos a darle el aprobador rico 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 y mire usted para que no esté fregando aquí le tengo serrín también como todos los salvadoreños que callan le van a serrín miren de quesito duro venimos y le echamos aquí miren 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 nada más una tortilla guau así que mis corazones hermosos más que tan rico y que está bien tortadita aquí con un rico y delicioso fresco de jamaica muchísimas gracias a cada uno de ustedes dios me los bendiga grandemente un besote y un saludo para todos bendiciones I love you saludito para a la amiga ya ya va a venir con la lista ni ha sacado lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo pedir responderé así que tan salvador en lo oculto así que bye bye bye